Bueno chicos, como ya habéis visto y estáis viendo ahora mismo en el Fennec negro que tengo por aquí, ha salido la nueva temporada, ya todos lo sabréis, y hoy lo que vamos a hacer es comprarnos el Rocket Pass Premium, que ya sabéis, podéis utilizar mi código en la tienda, Strupa27, para apoyarme, que se agradece un montón, y nos vamos a comprar este querido Rocket Pass, ahí está, que nos da de primeras el coche maestro, el cual nos vamos a poner ahora mismo, y también la calcomanía de maestro Outline, aparte de un título, en el nivel gratuito, ¿vale chicos? Aquí tenemos el nuevo coche, con la nueva tiara, que por cierto, para todo el mundo que le guste el canal, ya sabe que yo siempre llevo la tiara, en normal, pues la están regalando con el Pride, ¿vale? Con el paquete este, que han sacado totalmente gratis, podéis tener todos la tiara, así que chicos, corred a la tienda a reclamarla, es gratuita y como veis es de colores, así que vamos a personalizar el coche, y nos vemos dentro del partido de Rocket League. Bien chicos, a partir de ahora podéis comprar objetos de Rocket League en RL Exchange, tendréis el enlace en la primera línea de la descripción, con el código Strupa, os harán un 3% de descuento, así que darle mucha caña, podéis comprar desde la plataforma que seáis, con un montón de métodos de pago, ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción. Bueno amigos, pues estamos ya aquí, dentro del partido, como veis le he cambiado el color, me he puesto mi tiara normal, porque tenemos que seguir sumando clears, es decir, salvadas de las normalitas, así que bueno, despejes mejor dicho más bien, así que vamos a darle cañita, es la primera vez que juego con este coche, como habéis visto me lo acabo de comprar, me la va a dejar el compa, vamos a hacer fake, estuvo cerca, así que vamos a ver que tal también el coche nuevo, tiene un poquito estilo de, menos mal que la ha fallado, estilo de Rolls Royce, así que está bastante guapo, y vamos a ver que tal se nos da, si tiene hitbox dominus, demás, ya sabéis que yo no suelo mirarlo, o sea, simplemente me baso en las sensaciones que me dejan los coches cuando juego, así que vamos a ver que tal se nos da con este, perfecto, dejamos esto por ahí, el pase puede ser bueno, vale, el pase de mi compañero era espectacular, pero no la conseguí dar perfectamente bien, y se me fue muy cortita, así que bueno, vamos a ver esto, eh, cuidadito, eh, aquí la peña, bastante nivel, es así, no me equivoco, la segunda que juego de la temporada, por lo que soy nivel bastante bajo, es decir, me han dejado en 1540 o algo así, entonces estamos en gran campeón 1 prácticamente, perfecto, la tira afuera, y hay que ir poquito a poco subiendo amigos, cuidado, cuidado que me hace el fake, no tengo nitro, así que vamos a intentar hacer el block, y listo, perfecto, eso debería ser de mi compañero, ya vas a hacer tiempo aquí, ¿vale? oh, qué lástima, tío, la centramos, bueno, espérate que puede ser incluso gol, madre del amor hermoso, el bloqueo que no sale bien, es un coche muy largo, eh, por cierto, es decir, el coche es extremadamente, boah, quería matarle, largo, amigos, lo cual puede ser bueno, uff, casi lo mato, o para otra gente puede que no, vamos a ver qué hacen los compañeros, esto por aquí, voy a intentar matarle, compañero, la chutas, es open, la falla, ahí está amigos, la fallaba, sí señor, bien, 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 pues empieza bien esto de momento, me está costando, es un poco raro, porque es como un coche largo, pero a la vez tosco, es decir, se ve ancho, como veis, se ve fenec, pero con medio metro más de longitud, ¿sabéis? entonces es un poquito extraño, pero mola, la verdad, eso nos rebota en el techo, el compañero intentaba el doble, no era mala idea, la verdad, y eso, que puede ser gol, bueno, 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 increíble, increíble, el, estamos cogiendo ya un poco el truquito, ¿no? le hemos pegado como muy fuerte, desde ahí, ok, un poquito estilo bat móvil, pero claro, con cuatro metros más de ancho, ¿sabéis? intentamos chutarla, aunque obviamente se veía venir que era fácil de parar, vamos a ver si el compañero puede defender, lo puede, lo puede defender, no tengo nitro, pero no pasa nada, vamos a tirarla por delante, cogemos su nitro y volvemos a empezar, ¿la tienes, compa? vale, se la hemos quitado al otro, lo siento amigo, vale, bien, 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 que se fuercen a ir atrás, chicos, eso es, ¿y eso debería ser gol? golito de mi compañero, ahí está, Cigweir, sí señor, primer golito de él, y bueno, se acaban de rendir, pues ahí está amigos, primer partido completado con este cochecito, como veis nos dan muchos puntos, porque es la partida de posicionamiento, así que vamos ya directamente del tirón a la siguiente, vamos a ver si esta vez nos ha tocado, o digo, a ver si nos ha tocado en el equipo naranja, porque os quería enseñar el coche de color naranja, que está muy guapo, voy con el mismo compañero de antes, o sea, literalmente, acabo de buscar otra vez, y él probablemente también, vamos a hacer así, uy, que lástima, y pues oye, nos ha tocado con el mismo, no sé si ellos son equipo, sí, ellos son equipo, entonces por eso vamos juntos, vamos a hacer tiempo, tengo 40 de boost, me voy a intentar matar, vamos a hacer tiempo, ya a mí se ha dado el nitro, pero bueno, se la para, vale, bien, bien, estamos bien, y ahora, si mi compañero, eh, vale, acabo de hacer un backflip, eso debería ser gol, oh, qué mal, podía haber llegado, pero nada, culpa mía, eso debería haber sido tiro mío, y he hecho un backflip ahí sin querer, lo cual nos ha llevado un poquito a que nos metan ese gol, pero bueno, no pasa nada amigos, queda mucho tiempo, vale, hacen el Spanish kickoff, cuidado que no chute a puerta, y si chuta, vale, estamos preparados, quitamos esto de en medio, esto también, puede ser muy buena, lo malo es que me he quedado sin nitro, mi compañero, cuidadito, ese nos complica, vale, despejamos al bote, para darle un pepazo, y yo no tengo nitro, pero este tío no lo sabe, vale, vamos a aguantar chavales, nos van a robar el nitro, no pasa nada, porque yo tengo aquí pepitillas de la muerte, tiramos esto para arriba, y a ver si podemos centrarla, lo malo es que tengo que rotar, vale, mi compañero hace tiempo, le dejamos, esperamos, y volvemos a empezar, se le ha ido, se le ha ido, tranquilos, si la pincha con la pared, no pasa nada, porque no hay portería disponible, uno muerto, y eso es open, no me lo creo, la ha fallado, no me lo creo, la ha tirado más flojo que mi abuela, madre de dios, venga, no pasa nada amigos, me acaba de hacer un fake, sin querer yo creo, vamos hacia atrás del todo, quiere el nitro, pues cogemos pepitas, a ver si no se le complica, perfecto, vale, vale, hay tiempo, hay tiempo chavales, don't worry, la dejamos ahí arriba, esperamos a que él pueda coger nitro o rotar, otra vez más, a ver si la fallan, vale, ahí debería estar él, no sé por qué no estaba, sinceramente, pero, gracias a dios, me iba, gracias a dios nos ha metido gol, vale, mete buenos pepos el coche, o sea, se nota que, mete buenos pepitos el cochecito, vale, buena, lo que pasa es que aquí no voy a poder hacer nada, realmente, y tengo muy poco boost, y le acaba de salir a él, no me lo creo, le acaba de salir su propio nitro, ¿lo mata? no, vale, está bien, vale, tenemos tiempo, voy a dejarle el nitro al compa, aunque va a ser más para el rival, se lo acabamos quitando sin querer, voy a hacer bloqueo, ¿vale? ah, qué mal, esa era maivada, tenía que haber intentado hacer una jugada, pero no estoy con mi comfort octane, y no es lo mismo, la verdad, dejamos eso por ahí, a ver si puedo ir a matarle, uff, pues ha faltado poco, ¿eh? ahora sí, tampoco, ¿vale? soy malísimo matando, lo siento, my bro, quédate por ahí, vale, bueno, está bien, lo ha intentado el compa, perfecto, uy, si lo llega a matar, me la voy a jugar, ¿vale? me la he jugado, y ahí está, la acaban de liar, que flipas, en el primer gol la hemos liado nosotros, en este la han liado ellos, mirad, ha saltado ese tío, se ha dado la vuelta, el otro también ha saltado, también se ha dado la vuelta, y ahí está, aprovechando el bug, conseguimos meter el uno a uno, amigos, vamos a ver si podemos remontar esto, dime que sí, dime que sí, uy, qué flojito le está pegando a mi compañero, ¿eh? no tiene, no tiene fuerza, no ha comido espina, que es, lo tengo, vale, madre mía, madre mía, casi, por ajustarla, la fallo, por cierto, el coche por abajo, que hay algunos coches que de normal suelen ser un poco caca, porque por abajo no tienen absolutamente nada, este coche parece que le han rematado los bajos, así que, oye, se agradece también, que fijaos ahí, yo no entiendo de coches, ¿vale?, mecánicamente ni nada de esto, pero, se agradece, no, vale, menos mal, qué buena, se agradece ver, yo creo que no llega, ¿no?, vale, se agradece ver, como veis, por aquí, tubitos, cosas, como que el coche sea un poco más currado, que si le ponen literalmente una plancha por debajo, y ya está, así que, punto positivo para Rocket League, cuidado con eso, me lo voy a jugar de primeras, porque vienen los dos, vamos a robar el nitro, y tenemos todo el tiempo del mundo, compañero, vale, regateamos a uno, y espérate que meto el gol, no me lo puedo creer, eso había sido un golazo, amigo, no me lo puedo creer, le he dado al palo, y la he fallado, no me lo creo, eso va a ser gol, qué bueno, qué bueno, qué bueno, compañero, sí señor, lo tenemos, la tiene él, voy a dejárselo, no pasa nada si no llega, vale, vale, qué lástima, hubiese sido el 4 a 1, y probablemente, la rendición de esta gente, me la voy a jugar, es broma, no, no me la voy a jugar, esto para ti, compañero, vale, suyo, suyo, me he ido, vamos a ver qué hace, vale, vamos a hacer fake, vale, perfecto, lo malo es que el rebote es muy bueno para ellos, pero la acaban de liar, la acaban de liar, no me la líes, compañero, oh, qué bueno, vale, vale, cuidado chicos, dejamos ese nitro para el compa, volvemos hacia atrás, la salva fácil, la vuelve a tener él, perdemos tiempo, y si metemos otro gol, bueno, espérate, que como nos metan ellos, se nos complica, vale, 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 están nerviosos, están nerviosos, y eso, les puede pasar factura, porque, les quedan 10 segundos, y tienen que meter, uy, 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 ahí está, tienen que meter, no dos goles, sino tres, se acaban de pirar, y ahí está chicos, segunda partida, victoria también, con el nuevo coche, con el maestro, si ya lo habéis probado, ponedme en los comentarios vuestras sensaciones, yo la verdad que lo tengo que seguir probando, porque son dos partidos, no me ha dado tiempo del todo, a probar el coche, he quedado MVP, me parece literalmente un Rolls Royce, pero voy a seguir jugando con él, a ver qué tal, de momento no me ha parecido malo del todo, y lo dicho gente, si os compráis el pase, cualquier cosita, ya sabéis, códigos trupa27, ponedme en los comentarios, qué os ha parecido esta nueva temporada, más 13 puntitos, y nos vemos en el próximo, chao, chao.